¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olá, olá! ¡Ate corazón! ¡Ate corazón! ¡Ate está primero! ¡Ate está primero! ¡Ate corazón! ¡En la Molina somos lecheros! ¡En Gaté somos por dioseros! ¡En la Molina somos lecheros! ¡En Gaté somos por dioseros! ¡En Gaté somos por dioseros! ¡En Gaté somos por dioseros! ¡Ay, vieja Tarrante! Muchachos, en esta barra No pasa nada con esta barra Vamos, papá Por diosero, pero honrado Agarra tu colorado Por diosero, pero honrado Agarra tu colorado Ay, Dios mío Siempre la vulgaridad por delante Arranca nomás Anda ya nomás Señores periodistas Los hemos vuelto a convocar nuevamente Porque queremos apoyar Al ministro de economía y finanzas Además, vecino Nuestro vecino Carranza Que dicho sea de paso Ya arrancaron estos bestias Ignorantes Dicho sea de paso es mi ahijado Ya, lo felicitamos por el Alza de la leche a 3 soles ¡Bravo! Muy bien Está perfecto para nosotros 20 centavos debe costar el litro Es más Deberían subirla a 10 soles Para que ya no esté al alcance De esta rata de dos patas ¡Bravo! ¿Cuál rata soy? ¿Cuál rata? ¿Cuál rata? ¿Respeta? Acá hay una rata Allá la otra que le gusta La rata más bien ¿Qué cosa? Oye, ¿qué cosa es lo que están Hablando viejas? ¿Ustedes qué cosas vienen acá Que tienen que tomar leche? Ustedes ya están viejas Para que tomen leche ya Ustedes lo que tienen que tomar Es su formol Para que estén fuertes ¿Qué? ¡Bravo! Por favor Está escuchando Oye, Oxiuro Escucha Anda, linda la polía Para tu información Cucaracha y grifo Nosotras tomamos La verdadera leche Importada leche De vacas holandesas De raza Holstein Vecina, por favor Caramelo Vacas rubias De ojos azules ¿Cómo serán de finas? Que usan Braziers Victoria's Secret De otras vacas, claro No como sus vacas trinchudas Que arrastran las tetas Por las chacras Por favor Ah, esas vacas No dan leche Dan lástima Eso Ay, ay, ay ¿Cuál dan lástima? ¿Cuál dan lástima? ¿Cuál dan lástima? ¿Qué cosa es lo que estás hablando? Que nosotros tenemos Nuestras vacas rubias Ustedes tienen sus vacas chuscas Mira, ¿ves? Vacas rubias o chuscas Son iguales Todas las vacas son iguales Y la leche acá O allá en Olanda ¿Cómo se llama ese país? Olanda 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 Igualito Yo hablo como me da la gana ¿Ya? Toda la leche es igual Y todas las vacas son iguales Ay, oye, ignorante Oye, animal Mira, asno Escucha Todas las vacas No dan la misma leche Pues soy idiota Claro Mira, nuestras vacas Dan la leche tan espesa Que la cortamos con cuchillo Eso Por supuesto Claro Qué graciosa Mira su chiste En cambio Sus vacas carachosas Mira, su leche sale tan aguada Que tienen que echarle y eso Para cagar el cuerpo Ya Si o no vecina Claro Animal Para que sepan Otras vacas de la molina Son tan finas y productivas Que una ubre Una ubre bota en yogur Así es De la otra leche condensada De la otra leche chocolatada Y los domingos Se la mañana para dar resaca Bota leche tigre Así es Con eso les digo todo Y no es necesario Ordeñarlas Que no es necesario Ordeñarlas Que o sea Que no van a decir Que no las ordeñan ustedes Para nada Nosotros no las ordeñamos A nuestras vacas Nuestras vacas son señoritas No se dejan manosear Sus tetitas Por ningún hombre Sí Nunca sus pezones rosados Han sido jalados Por nadie En cambio Sus vacas Le jalan tanto Los pezones Que hasta saltan soja Con los pezones de la vaca Claro Por supuesto Mira qué graciosa La vieja Anda graba tu disco de chiste Por favor Qué barbaridad Qué cosa es lo que están hablando Y además Cuando tosen nuestras vacas Cuando tosen Botan un bol de queso Así es Ya Ya más queso La vaca cuando tose Las vacas cuando tose Botan un bol de queso Claro Tienen una fábrica Oye para que sepan Que nuestras vacas Acá en Ante También tienen azudón Nuestras vacas cuando tose Botan queso Botan queso No, no botan queso Botan torta ¿Torta? Claro Ay, según es torta de queso Vecina ¿Qué torta es este Liendre? ¿Será un cheesecake de fresa? ¿O un cheesecake de saunco? ¿O será de repente Torta tres leches? Claro Vecina Si es cierto eso De que botan torta Compramos esa vaca Cueste lo que cueste Así es Bueno ¿Torta de qué es? Ah ¿Torta de qué? Oye, mira a ver Nosotros no botan su torta de cheesecake De no sé qué cosa Lo que están hablando Esa porquería Nosotros nuestra vaca Bota su torta de pasto Claro Riquísima ¿Cómo es ese torta de pasto? ¿Cómo es eso? Torte de pasto La vaca tiene que tragar bien su pasto A la media hora Para un tortón ahí Riquísimo Puro pasto Delicioso Humiantes y calientitas Por esta burrada Señor presidente Reiteramos nuestro pedido De un mayor aumento Para que el precio De la leche Se vaya por las nubes Eso Las nubes Ay, ay, ay ¿Qué estás hablando? ¿Cuál es la leche? Oye, respeta Se le salió eso, hombre Ay Que la leche Ya no se vende en caja Ni en bolsa Ni en tarro Sino que la leche Se envase en lingotes De oro De 24 kilates Así es Así la leche Solo será tomada Por reyes y príncipes Y claro Por la gente de la molina Gente distinguida Por supuesto que sí Ay, ay, ay ¿Qué cosa es lo que estás hablando? ¿Qué? Por reyes de la molina ¿Qué cosa? ¿Ah? Lo que pasa es que ustedes se vienen a burlar acá con su leche No le da vergüenza a gente malagradecida Por culpa de ustedes La gente allá en Trujillo también Se ha copiado Y ha botado todititita Las leches al suelo ¿No le da vergüenza? ¿Ah? Hacer eso Burlarse de la gente pobre Habiendo tanto hambre Pobrecito Yo he tenido que llorar Mi chiquito Que me ha dado pena Viendo en la televisión La leche derramada Llorando Y es más Toda la gente de Ate Todos Hemos llorado acá No es posible que se bote la leche de esa manera Por gente ignorante Como usted Ustedes son la verdadera Y dicen ¡Alien, hombre! Así que ¿No ha pasado nada? Claro que he llorado pues Ha llorado mucho Como va a botar la leche Buen dato Un momentito Buen dato me ha dado Vecina Vecina Escuchó que ha llorado la rata Ah, sí, ¿verdad? No Que ha llorado la rata con todos sus pericotitos Bueno, usted ya me conoce años Usted sabe cómo gozo yo cuando sufren los pobres Lo sé, vecina Lo sé Se me ha ocurrido una idea fabulosa Así no me diga ¿Qué le parece si...? ¡Ajá, jajá! Sale Digo, muy bien Me fascina la idea, vecina Claro que sí Muy bien Entonces Ya volvemos, chicos Vecinos Mira la vieja parece que está buena Está buena la vieja Están buenas, ¿sabes? Sí Se están compadeciendo la vieja por mi madre Ah Claro, pues no es posible que estén botando la leche por mi madre La leche de la gente pobre Nosotros acá en Atene necesitamos leche Ah Para que nuestros chiquitos estén bien informados Está que se me cae el pantalón Está que se me cae el pantalón Miren lo que les hemos traído, miren Hemos decidido donarles 100 litros de leche fresca ¡No, no, no, no! ¡Eso! ¡Qué buena la vieja! 100 litros de leche fresca Yo sabía que en el fondo estas viejas son buenas Estas viejas no son malas, muchachos Hay que tener cuidado Bueno, vos Ay, me ha dado un mareo Ay, Dios mío Vecina, no me digan que estén cintas Muchachos, bolsa Está en un tarro Ah, sí, sí Me ha dado un mareo El mareo de lo que hablamos Ah, sí, sí, el mareo, claro Sí, sí, el mareo Yo pensé que estaba en cinta Sí, creo que estoy en cinta Ay, cinta, en cinta Vámonos, amor Escuché que estabas en cinta Soy feliz, voy a ser padre por primera vez Ay, no le diría así Oye, ¿de dónde voy a estar en cinta de ti hoy en mojo de pavo? ¿Por qué? ¿Qué? Vecina, entonces, ¿de qué sospecha usted? Eso mismo Claro Mira, ve Sí Si de acá dentro de nueve meses nace un lenguado de estudio, ¿eh? Ya, ya, ya Hola, ¿qué me la cuesta? Nació bien muy potente